Lo que la gente cuenta Dicen que los hermanos gemelos pueden percibir lo que el otro siente Gracias a una conexión que trasciende cualquier explicación lógica Y eso los une de manera inexplicable Y así forman un lazo indestructible que a veces Araceli, 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 ¿estás bien? Araceli, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Vamos allá de la muerte No te preocupes, hermana, tú no vas a estar... O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta Hortensia Hortensia Perdón, perdón señorita, la confundí con mi hermana ¿Qué te dijo? Hortensia Perdón Perdón Tía ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde andabas? La patrona está bien enojada. Dice que ahora sí te va a correr y que no te va a dar nada de tu sueldo. ¿Quién es, Toña? ¡Es Hortensia, señora! ¡Ándale! Mítete que la señora quiere hablar contigo. Sí, pero es que... No, 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 ándale, apúrate. Aquí está. ¡Ándale! ¡Ay, qué barba! Señora, es que de verdad me está confundiendo. Yo soy Araceli. ¿De veras? ¿Ahora sí? Con esta no te la vas a acabar. La señora está bien enojada. No digas tonteras, ¿eh? Retírate, Toña. Sí, señora. ¿Por qué desapareciste tantos días y sin avisar? ¿Crees que mi casa es un hotel o qué? No, señora, me está confundiendo. Hortensia es mi hermana, yo soy Araceli. ¿Y piensas que me voy a creer eso? Lo que pasa es que te fuiste de golfa con tu noviecito y ahora quieres verme la cara. Lo que me faltaba es que ahora vengas embarazada si todas ustedes son iguales. No, señora, le estoy diciendo la verdad. Mire. Aquí estamos mi hermana y yo. Y mire, Araceli López. ¿Araceli López? Sí. Sí, eres igualita que Hortensia. Sí, somos gemelas. ¿Y dónde está ella? Esta no se la voy a perdonar. Pues no sé, yo voy llegando del pueblo. De seguro está por ahí en algún motel revolcándose con el primero que pasó. Perdón, señora, pero mi hermana no es así. Ella es muy respetuosa y es muy responsable y trabajadora. Sí, tú lo dices. Pero yo no creo que regrese, así que mejor vete a tu pueblo. Toña. Sí, señora. Despídela. Sí, señora. ¿Ahora qué quieres? Este, estaba pensando que ahora que mi hermana se fue, pues no sé si le haga falta a alguien para que le ayude con su casa. ¿Para que me votes el trabajo? No, gracias. Señora, déme una oportunidad. Mire, es que no conozco a nadie en la ciudad y no tengo trabajo. Ay, ándele, señora, porque yo no puedo sola con la casa. Mire, déme una oportunidad. A la primera me corre y no me paga. Bueno, puedes estar a prueba una semana, pero a la primera te vas, ¿eh? Llévala a su cuarto y dale uno de los uniformes de Hortensia. Ah, y no me gustan las sirvientas chismosas. Ni metichas. Gracias, señora, no se va a arrepentir. Qué bueno que te quedaste. Oye, la gente igualita a tu hermana. Sí, somos gemelas. ¿Hortensia? No, perdón, joven. Le juro que le voy a pagar todo. Y no soy Hortensia. Yo soy su hermana. No puede ser. Son igualitas. Sí, es que somos gemelas. Yo soy Julián. ¿Le pasa algo, joven? No. ¿Has visto a mi mamá? Joven Julián, lo busca el joven Rafael. Dígale que ahorita voy. No, 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 no. No puedes entrar a ese cuarto. Está prohibido. Ay, Toña, me asustó. ¿Y por qué no se puede entrar? A la señora no le gusta. Lleva años cerrado. No me digas que tienes un chamaco. Ay, no, ¿cómo cree? Ha de ser delito de la señora. No, no, la patrona no tiene nietos. Y además aquí no hay bebés. Ay, pues qué raro. ¿Entonces qué hace aquí? Pues no sé. Y sabes qué, mejor apúrate a limpiar porque todavía nos hace falta hacer la comida. Oiga, Toña. ¿Estás segura que aquí no hay chamacos? No, claro que no. Si no, pues yo ya me hubiera dado cuenta, ¿no crees? Quedé sorprendido. Es igualita a ella. Qué buen susto, mi hermano. La verdad es que no está nada mal. Es idéntica a Hortencia, pero sin esos aires de grandeza. Ey, ey, ey. Párale, párale. Acuérdate que así empezaste la otra vez. ¿Conseguiste los químicos que te encargué? Sí, ya están listos. Tú nada más ponle fecha con los clientes y... Oye, y también te quería preguntar sobre el dinero que me dices. Después de la venta lo arreglamos. Con este negocio voy a superar cualquier cosa que haya hecho mi padre. Estaré orgulloso de ti, ¿no? ¿Tú crees? Pues claro. Digo, la fábrica va jalando bien. Voy a demostrarle a mi madre que soy mucho mejor que mi papá. Ya, no te claves, hombre. Mira, mejor invítame a comer unas chelas y así celebramos tu buena suerte. No, no. La buena suerte no existe. Bien decía mi padre. Solamente el trabajo duro y la disciplina. Pues como sea, ¿no? ¿Pero qué onda? ¿Me invites unas chelas? Sí. Vamos. La niña me tocó. La mayor parte de la gente no tiene conocimientos médicos. Mugre la televisión. Mugrelos. ¿Yo qué? Araceli. Araceli. ¡Toña! 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 ¡Toña, toña, toña! ¿Qué te pasa? Parece que viste al diablo. Toña, es que estaba planchada y de repente a la tele se le fue la onda y la tele dijo mi nombre, Toña. Ay, pero ¿cómo dices eso? ¿Cómo voy a creer esa tontería? Toña, te lo juro por la beneficia. Te juro que la tele dijo mi nombre, Toña. Mira, yo tengo mucho trabajo y mucho que hacer y ya no tarda en llegar la señora. Ya deja de tus cosas y tus tonterías y te voy a pedir que te tranquilices y me hagas favor de ponerme todas las toallas del baño. Ándale, córrela. Toña, te lo juro por la virgencita santa. La televisión dijo mi nombre, Toña. Ándale, mija, apúrate. Como bien decía mi papá, jamás hay que mezclar bebidas. Y dale con tu papá. Que si tu papá esto, que si tu papá el otro. ¿Tienes algún problema? Bueno, ya discúlpame, compadre. Salud. Ahí está. ¿Quién? Hortense. ¡Hora! No, cariño, ¿sabes qué? Ahora sí se te subieron los tequilas, ¿eh? No hay nadie. No hay nadie. Te juro que ahí estaba. ¡Hortense! 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 No, no, no ¿Qué pasa, eh? Nada, nada, ya vuélvete a dormir Uy, qué frío me dio ahorita Ya duérmete No, 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 no No, 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 no ¿Qué estás haciendo aquí? Es que estaba abierto y me metí a limpiar Pero estaba abierto, señora, de verdad, yo no... Esa puerta siempre está cerrada con llave ¿No te lo dijo Toña? No, sí, no Bueno, sí, pero se me olvidó Esa tonta de Toña siempre se le olvida cerrar con llave La próxima vez, aunque esté abierto, no vuelvas a entrar, ¿me entiendes? No te lo voy a volver a repetir Sí, señora A la otra te vas ¿Cómo que te metiste? ¿No te dije que ese cuarto está prohibido entrar? Perdón, pero... Pues es que me dio curiosidad Pues sí, pero no debiste hacerlo Oye ¿Y qué es todo ese sangrarío triperío que hay? Ay, lo que pasa es que el patrón que en paz descanse Le gustaba todo eso de la disecada de animales Oye, ¿y por qué cerraron el cuarto con llave? Ah, pues son ideas de la señora Lo que pasa es que ella dice que es lo único que le queda de su esposo Y pues no quiere que nadie toque ni mueva nada ¿Y a poco nunca nadie entra? Bueno, a veces entra el joven Julián Porque le gusta también todo eso de la disecada de animales ¡Toña! ¡Toña! No está Toña, pero estoy yo ¿Qué se le ofrece, joven? Estos chilaquiles saben asqueroso Ahorita le preparo otra cosa No, 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 ¿sabes qué? Llévate esto y tráeme una espinina Porque ya se me hace tarde para el trabajo Sí Te ves muy guapa Gracias ¿Me suelta por favor para llevarme esto? ¿Me vas a dar mi mostrecito? No, suélteme por favor Suélteme por favor No, suélteme por favor No, suélteme por favor Toña Toña Toña, ya deja de estar jugando porque me estás asustando Toña ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Estaba ahí, estaba ahí alguien parada Toña y me estaba vigilando Toña, yo la vi ¿Qué hablas? Es que Toña había una mujer ahí parada y estaba horrible Toña, me estaba vigilando No, no, tranquila Aquí no hay nadie Te lo has de haber imaginado Mita, ya Ay, estás temblando Voy a realizar el sueño de mi padre, Rafael Y mucho más Voy a llegar a donde él ni siquiera se imaginó Sí Seguro que lo consigues Tienes talento y agallas Y lo consigues Oye Y bueno, platicando de que todo marcha bien en la fábrica ¿Tú crees que tengas el dinero que mereces? El del favorcito Sí, sí, sí Muy pronto vas a tener tu dinero Pues gracias Este ¿Necesitas algo más? Sí No vuelvas a mencionar aquí en la fábrica lo del favorcito Como tú le dices Oye, perdón, mamá Pensé que... Ya sé que no pensaste Adiós Bye Bueno Bueno Que eres el idiota que me está haciendo perder mi tiempo La extraño mucho Pues claro, es normal Es tu hermana Sí, pero es distinto Cuando tienes una hermana gemela Las cosas se sienten más Es que... No sé, no te lo puedo explicar Aparte Hortensia era muy linda conmigo Ah Bueno, por lo menos Hortensia era linda con alguien ¿Por qué lo dices? ¿A ti te hizo algo? Mira Lo que pasa es que tu hermana Siempre se dio aires de que era la dueña de la casa A mí siempre me hizo menos Y luego hasta me quería dar órdenes Ay, esa muchacha Era bien presumida Y a Lengua se notaba que le gustaba mucho el dinero y las cosas buenas Fíjate que muchas veces llegué a encontrármela Poniéndose la ropa de la señora Y yo creo que hasta se robó cosas, ¿eh? Porque luego cuando se perdía algo Luego, luego a mí me echaba la culpa Aunque fíjate que los últimos días Yo creo que Hortensia se metió en un lío grande Porque siempre la veía que estaba llor y llor y con los ojos tristes Y aunque yo le preguntaba pues que qué le había pasado, que qué tenía Que me contara así, ¿no? Él está orgullosa y nunca me quiso decir nada Ay, aunque como dice mi abuela Mira, fíjate El que siembra Tormentas, cosecha, tempestades ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Algo? Nada ¿Te sientes mal? No Me siento mal Araceli 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 No No, no Araceli 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 No te espanté, ¿verdad? Oye, te estoy hablando. Qué grosera eres. ¿Qué en tu pueblo no te enseñaron a contestar? Suélteme. Pero si no te estoy haciendo nada malo, ¿o qué? ¿No te gusta que te toque? Todavía tengo un poco de tiempo antes de llegar a la fábrica. Lo podríamos aprovechar. ¿O qué? ¿Te gusta hacértela interesante? Mire, joven, si no me deja molestar, le voy a decir a su mamá lo que me está diciendo. ¿Ah, sí? ¿Y qué crees tú que le vas a decir? ¿Eh? ¿A ti se te ocurre decirle algo y te vas a arrepentir? Nos vemos en la noche. ¿Qué? Ese joven está mal de la cabeza. ¿Sabes? Yo creo que a mi hermana Hortensia también la molestaba. Por eso se fue de la casa. Ahora sí que me hiciste a reír, mi hija. Pues yo no le veo lo gracioso, ¿eh, Toña? Mira, nena. La verdad es que yo ya te había dicho algunas cosas de tu hermana y sí le gustaba que la molestara el joven. Y, pues, Hortensia me contó una vez que, pues, quería ingatuzarlo para que se hiciera cargo económicamente de ella. Yo no puedo creer todo lo que me estás diciendo. Por eso es que no quería decirte nada. ¿Qué haces? Yo... No. Nada. Nada. ¿Otra vez? ¿Ropa de bebé? Ay, qué raro. Se habrá caído. Ay. 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 Ay, viejita, Sandra, ¿qué está pasando en esta casa? Ay, por favor, viejita, te ayuda. Ay. Rafita, lo prometido es deuda Ahí está tu lana Pues ahora sí, muchas gracias ¿Qué? ¿Algún problema? Es todo lo que te puedo dar Oye, ¿pero tú crees que esto es lo que yo me merezco? Después de todo lo que me arriesgué ¡Cállate! ¿Quieres que alguien nos escuche? No, esta vez sí no me voy a callar ¿Quieres que me calle? Aflójame más lana ¿Eres tan idiota? ¿Qué no te das cuenta de que tú también estás involucrado en este problema? Sí, pero eres tú el que tiene más que perder Tienes una familia, tienes una fábrica No me señales Y no me amenaces Además, yo no fui quien la descuartizó Piénsalo muy bien Antes de que me hagas otra oferta como esta No voy a hacer que pierdas todo Lárgate de mi oficina Piénsalo bien ¡Gracias! 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 ¡Vortensia! Ay, Toñita ¿Qué pasó? ¿Y ahora por qué gritas así? Toña Creo que Hortensia está muerta ¿Pero de dónde sacas eso, criatura? Es que no sé, no te lo puedo explicar, pero... Pero lo siento, lo siento como cuando éramos niñas Siempre me ha costado trabajo creer en apariciones Además, ¿cómo te iba a decir para que te pusieras más nerviosa? Solo la he visto dos veces ¿Y no te da miedo? ¿Por qué no te has ido? Pues, aquí tengo todo, casa, comida, dinero O sea, ¿a dónde voy a ir? A mis años, ¿qué me va a contratar? Tengo que aguantarme Toña ¿Ya fuiste por la leche? Tengo que ir a hacer un mandado, ¿eh? No me tardo Buenas noches, joven Ay, qué peste Calladita ¿Qué le pasa? No me tardo No me tardo No me tardo No me tardo Por favor, suéltame No, no me tardo Por favor, suéltame ¿Qué le pasa? No me tardo Suéltame ¿Qué le pasa? ¡Es demonio! ¿Qué está pasando aquí? Julián, sal de este cuarto ¡Sal de este cuarto! ¡Me grites! ¡Que te largues! ¿Y tú que me lloras? Señora Le juro que yo no provoqué a su hijo Para que él me tratara así No mientas Si todas ustedes son iguales Nada más les da uno trabajo Y andan de resbalosas ¿Qué pretendías? Embaucar a mi hijo Pero ahorita mismo Te me vas de la casa Está bien Si no me cree, córrame Pero ¿Dónde voy a dormir hoy? Tienes hasta mañana Para buscarte otro lugar Pero nada más Ah Y no quiero verte cerca de mi hijo Déjame sola Con permiso ¿Quién está ahí? ¿Julian? ¿Julian? ¿Eres tuve? ¿Julian? ¿Quién anda aquí? Así que Viniste a este lugar a refugiarte Después de tu escenita De hace rato, ¿no? Sí Este lugar me relaja Pasas demasiado tiempo aquí ¿No te parece? Pero he mejorado muchísimo ¿No te imaginas cuánto? Mi papá se sorprendería De lo que he hecho ¡De lo que he logrado! Ay, ese afán tuyo Por igualar todo lo que tu padre así es Es absurdo Además tú ¿Yo? ¿Qué? Tú nunca podrás igualarlo Ni en su fábrica Ni en su trabajo Ni siquiera en sus pasatiempos Juliáncito ¡Ya cállate! ¡Déjame en paz! ¿Por qué siempre tienes que decirme cosas como esas? Aunque En algo sí me parezco a él A él también le gustaba meterse con las sirvientas ¿O me vas a decir que nunca te enteraste? De niño yo lo vi varias veces Mamá ¿Tú no? Yo creo que si mañana hablas con la señora De seguro ella ya puede cambiar de opinión No, Toña Ya te lo dije Si estoy aquí Solo es por saber qué le pasó a mi hermana Y ni la señora ni el joven me lo van a impedir No entiendo qué quieres hacer, Araceli De veras No te comprendo, mija ¿A dónde vas a esta hora? Deja de tratarme como si fuera un niño Voy a la calle A donde sea Que no estés tú Bien ¡Gracias! ¡Nos vemos! Adiós No, no, no. No, 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 no. No nos dejes caer en la tendición. 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 ¿Por qué lo hiciste, Julián? ¿Por qué no quiere testigos de lo que hizo? ¿Qué? ¿A tu madre también la vas a matar? ¿Dónde dejaste el cuerpo de mi hermana? Julián, ¿qué está sucediendo aquí? Nada, mamá. Tú siempre dijiste que no soportarías verme con una criada, ¿no? Pues eso fue lo que hice. Ahorrarte la vergüenza. Hortencia esperaba a un hijo mío. Le dije que no quería tenerlo, pero era inútil. No quiso escucharme. Dijo que su hijo merecía heredar la fábrica. Así que tuve que matarla. Al principio, Rafael me consiguió ácido para deshacerme de su cuerpo. Parecía buena idea, pero era un desperdicio. Yo quise hacer algo más creativo y conserve su cuerpo, tal como los de estos animales. Por fin superé a mi padre. Ya llamé a la policía. La patrulla ya viene para acá. ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Abre la maldita puerta! ¡Ábrala! ¡Estúpida! Tengo las llaves. Te vas a reunir con tu hermana. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Ll reinforcement de Impfung número 1 ¡No! ¡No! ! Muchas veces la maldad no solo viene de los espíritus que habitan en el más allá, sino que está entre los vivos, en personas que son capaces de cometer los más crueles actos. Y sin embargo, algunos de ellos reciben un castigo justo por sus crímenes. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.